Desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCE se realizó la donación de libros que fueron presentados en el marco del primer concurso provincial de obras de poesía, narrativa y teatro profesor Oreste Edmundo Pereira. Los ejemplares literarios fueron entregados en la Biblioteca Popular Ricardo Rojas, la Biblioteca Popular Pedro Firmo Únsaga y la Biblioteca Central de la UNCE. Dichos títulos fueron donados por sus autores y autoras participantes del mencionado concurso. Desde la UNCE se sigue promoviendo la salud y el bienestar, esta vez mediante un nuevo acuerdo entre los gremios ADUNCE y APUNCE, la Mutual, la Caja Complementaria y la Obra Social SMAUNCE. Las instituciones se comprometieron a conformar un plan integral de salud, un fondo de resguardo COVID, la creación de un Consejo de Salud de la UNCE y contribuir al proyecto del Hospital Universitario de Clínicas de la provincia. En este objetivo de poder dar vida al Hospital Universitario de Clínicas de Santiago del Estero, tenemos que tener el compromiso de toda la comunidad universitaria, en este caso representada por las seis instituciones, para coordinar, para trabajar, para aportar desde cada una de las instituciones que tienen sus objetivos propios, en poder promover una organización que permitan el cumplimiento de este objetivo. Con ese equipamiento de punta que va a tener y fundamentalmente que va a ser un centro de referencia de excelencia, no solamente para la salud, para la parte asistencial, sino también como un hospital-escuela que va a formar a nuestros estudiantes, que va a tener la posibilidad también de formar a nuestros médicos a través del posgrado, a través de las especializaciones o de las especialidades médicas y que va a permitir también ser un centro de investigación, de referencia científica, tecnológica, en nuestra provincia y porque no, en el país. El sábado 3 de julio se desarrollará la segunda jornada del II Congreso Internacional sobre Inclusión, Discapacidad y Accesos a Derechos. Se invita a participar a docentes y a la comunidad en general para pensar los nuevos desafíos en tiempos de emergencia sanitaria. Es la primera vez además de que se realice en forma conjunta con una universidad del exterior, que es la Universidad Federal de Paraná de Brasil, que es la universidad más antigua de Brasil, y además con el oficio de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la que maneja todo el tema de discapacidad de nuestro país. Y eso ha hecho que podamos tener a la fecha un congreso con expositores de seis países, un congreso de mucha relevancia. Pensar en inclusión es pensar en inclusión no solamente central a la discapacidad, sino también en inclusión social, que es un objetivo primordial para nosotros desde la subsecretaría, y podamos debatir los derechos actuales y poder repensar, pensarnos como diferentes sujetos en estos tiempos de pandemia y de emergencia. La verdad que creo que una de las temáticas ha sido el sujeto en la política, y creo que todos somos sujetos, sujetos de derechos, y también repensar el rol del docente, el rol de los que tenemos un compromiso, cargos como los que los dos ocupan en este momento, que en realidad son cargos de muchísima responsabilidad y en los cuales nos debemos con una vocación de un fuerte servicio. A través de la plataforma YouTube de UNCE TV, iniciaron las actividades virtuales de la UNCE Abre sus Puertas. Como cada año, la Comisión de Difusión de Carreras preparó charlas y talleres a cargo de docentes y estudiantes avanzados, para dar a conocer a los alumnos del último año secundario y al público interesado las carreras y servicios de nuestra universidad. También se organizaron actividades específicas con psicopedagogas para la reflexión vocacional. El evento finaliza este viernes 2 de julio. Las y los interesados en participar de las charlas todavía están a tiempo de participar.